Desde que el niño sornino León Smith fue sometido el lunes a un trasplante de corazón artificial, su familia vive horas cruciales en su recuperación, pero además se concentra en poder reunir fondos para el costoso tratamiento al que el pequeño deberá someterse una vez que se recupere. Por ello, su padre, Juan Guillermo Smith, sostuvo este miércoles una reunión en Santiago con el superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, para que la autoridad pueda mediar en la gestión de recursos. Así lo aseguro esta mañana en el programa Bienvenidos. Bienvenidos.